Organizaciones civiles exigieron que se inicien procedimientos administrativos y sanción al personal de salud que violentó los derechos de la niña a quien negaron servicios de interrupción legal de embarazo por violación en Jalisco. Publicaron un posicionamiento dirigido al gobernador del estado, Enrique Alfaro, así como el Congreso Secretaría de Salud Jalisco y la de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la procaduría de protección de niños, niñas y adolescentes. La niña de 12 años fue víctima de violación sexual por parte de su papá y quedó embarazada. El 12 de abril ella pidió ayuda para interrumpir su embarazo, pero no la ayudaron rápido, la hicieron esperar 11 días más. Mientras esperaba en el hospital le dijeron que podía dar al bebé en adopción en lugar de interrumpir el embarazo. La trasladaron a la Ciudad de México para hacer el procedimiento, pero también tardaron mucho en hacerlo. La niña ya tenía 27 semanas de embarazo, cuando finalmente la ayudaron. Esto no debería pasar. Las autoridades de Jalisco no hicieron lo suficiente para ayudar a la niña, fueron injustas y no respetaron sus derechos. Por eso, organizaciones están pidiendo a las autoridades que hagan lo siguiente, principalmente proteger y cuidar a la niña y su familia, ayudar a la niña para que no sufra más violencia, investigar y castigar al agresor, sancionar al personal del hospital que no la ayudó a tiempo, Capacitar a más personas para ayudar en casos como este, garantizar que todas las niñas puedan recibir orientación y apoyo si quedan embarazadas, dar acceso rápido a los servicios de aborto si lo necesitan, trabajar para evitar que más niñas queden embarazadas, crear leyes para proteger a las niñas de la violación sexual, y por último, eliminar el delito de aborto del código penal para que las niñas tengan más opciones. Con información de Elizabeth Ortiz para UDGTV, Canal 44, Fernanda Sánchez.